Los productores de Eligieron el sábado a Green Book como la mejor película de 2018, elevando su perfil en la temporada de premios a pocos días de que se anuncien las nominaciones para los Oscar. La gran victoria de Green Book en la edición 30 del Producers Guild Awards hace que la película, protagonizada por Maershala Ali y Viggo Mortensen, como un pianista afroamericano y su conductor blanco a principios de la década de 1960, como una de las candidatas para el Oscar. En un mes, Bird Box fue vista por 80 millones de personas. Y Roma, muchas veces en los últimos años, la ganadora del premio a mejores películas del PGA se ha quedado con el Oscar. La crítica. Esperaba que la lucha por el galardón a mejor película del PGA fuera entre A. Starisborn y Roma. A principios de este mes, Green Book ganó el globo de oro como mejor comedia o musical. El Producers Guild of America, PGA, una de las principales organizaciones de la industria que representa a los creadores de películas y programas de televisión, eligió a Spider-Man, Into the Spider-Verse, como mejor película animada. En tanto, la categoría de mejor documental fue para, Won't You, You, My, My Neighbor, mientras que, The Americans, se quedó con el galardón al mejor drama televisivo. The Assassination of Yanny Versace, American Crime Story, se quedó con el premio a miniserie de TV. Gossip La Gala. Del Oscar no tiene presentador entre otros honores para producciones de televisión, The Marvelous Misses. Michel, ganó el premio a serie de comedia y, Fahrenheit, 451, se impuso como la mejor película para TV, Anthony Bourdain. Parts Unknown, de CNN, protagonizada por el famoso chef que se suicidó el año pasado, ganó en la categoría de televisión de no ficción. Los Oscars se entregarán el 24 de febrero. ¡Suscríbete al canal!